Debes prestar atención a las veces que se repiten cada una de las secuencias numéricas, conforme a la cantidad de letras que posee el nombre completo de la persona que vas a asistir. Vas a repetir el código nueve veces por cada letra, acompañando un movimiento en forma de cruz sobre cada una de las letras. Conforme vas repitiendo el código numérico, con tu dedo índice realizas un movimiento en forma de cruz. Este movimiento se va a realizar sobre cada una de las letras que conforma el nombre de la persona que estamos asistiendo, al igual que el código numérico correspondiente a la apariencia con la que vas a trabajar, repitiendo el movimiento con el dedo nueve veces sobre cada letra. En esta grabación tienes el ejemplo de oración de petición al Padre Creador y a todos los seres de luz para recibir autorización y asistencia para el hermano que elegimos asistir, pidiendo asistencia para nosotros en este proceso de sanación, donde prestamos mucha atención a cada una de las partes del ejercicio. Debes prestar atención a la cantidad de letras del nombre de la persona asistida y repetir el código numérico nueve veces por cada letra. En este ejercicio tienes 81 repeticiones del código numérico, divididas en nueve secuencias de nueve. Por lo tanto, está en ti mantener el foco de la atención para la continuación del ejercicio hasta finalizar el nombre completo de la persona. Comenzamos. Amado Dios Padre, humildemente te pido ser instrumento tuyo de sanación para este mi hermano que sufre. Que todo se haga conforme a tu ley y a tu sagrada voluntad y que todos los seres del rayo verde de la curación, la concentración y la verdad me acompañen en la asistencia a este hermano, hermana que sufre. Yo soy agradecido, yo soy humildemente agradecido, amado Padre, porque la atención a este llamado de amor es un hecho. Te amo Padre, por sobre todas las cosas. Ahora, visualizamos a la persona que vamos a asistir. Colocando nuestro dedo índice sobre la primera letra del nombre, comenzamos a realizar un movimiento en forma de cruz mientras repetimos el código. 4, 8, 1, 2, 5, 4, 2 4, 8, 1, 2, 5, 4, 2 4, 8, 1, 2, 5, 4, 2 4, 8, 1, 2, 5, 4, 2 4, 8, 1, 2, 5, 4, 2 4, 8, 1, 2, 4, 8, 1, 2, 5, 4, 2 Amén. Gracias Padre. 4, 8, 1, 2, 5, 4, 2 4, 8, 1, 2, 5, 4, 2 4, 8, 1, 2, 5 4, 2 4, 8, 1, 2, 5 4, 2 4, 8, 1, 2, 5 4, 8, 1, 2, 5, 4, 2 Amén. Gracias Padre. 4, 8, 1, 2, 5 4, 2 4, 8, 1, 2, 5 4, 2 4, 8, 1, 2, 5 4, 2 4, 8, 1, 2, 5 4, 2 4, 8, 1, 2, 5 4, 2 4, 8, 1, 2, 5 4, 2 4, 8, 1, 2, 5 4, 2 4, 8, 1, 2, 5 4, 2 4, 8, 1, 2 5, 4, 2 Amén. Gracias Padre. 4, 8, 1, 2 5, 4 4…2…4…8…1…25…4… 2… 4 8 1 2 5 4 2 4 8 1 2 5 4 2 4 8 1 2 5 4 2 4 8 1 2 5 4 2 4 8 1 2 5 4 2 Amén. Gracias Padre. 4 8 1 2 5 4 2 4 8 1 2 5 4 2 4 8 1 2 5 4 2 Amén. Gracias Padre. 4 8 1 2 5 4 2 4 8 1 2 5 4 2 4 8 1 2 5 4 2 Amén. Gracias Padre. 4 8 1 2 5 4 2 4 8 1 2 5 4 2 4 8 1 2 5 4 2 4 8 1 2 5 4 2 4 8 1 2 5 4 2 4 8 1 2 5 4 2 4 8 1 2 5 4 2 Amén. Gracias Padre. 4 8 1 2 5 4 2 4 8 1 2 5 4 2 4 8 1 2 5 4 2 4 8 1 2 5 4 2 4 8 1 2 5 4 2 4 8 1 2 5 4 2 Amén. Gracias Padre. 4 8 1 2 5 4 2 4 8 1 2 5 4 2 4 8 1 2 5 4 2 Amén. Gracias Padre. Gracias Madre. Gracias Jesús. Gracias Espíritu Santo. Gracias Amado Maestro Gregorio Hernández. Gracias Amado Maestro Gregorio Hernández. Amado Maestro Hilarión. Amada Señora Higía. Amado Arcángel Rafael. Amada Arcángelina Regina. A todos los seres que sirven al rayo verde de la curación. Gracias por este servicio de amor que acepto realizado ya. Amado Maestro. 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 Am